Cuando pensamos en la palabra idolatría, tal vez se nos viene a la mente el inclinarse ante alguna imagen o adorar a algún dios extraño. Sin embargo, cuando nosotros en la vida tenemos cosas a las que le dedicamos todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, cosas que son más importantes que Dios, eso se vuelve en un ídolo para nosotros. Y especialmente el dinero suele convertirse en el ídolo más famoso de nuestro tiempo, ya que muchas veces por poner nuestra mirada solo en las cosas materiales empezamos a descuidar las cosas de Dios. Por eso Jesús dice en Mateo 6, 24, Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso procuremos que en nuestra vida, nuestra lealtad, esté solamente con Dios y con su reino. Te doy gracias por mirar siempre esta serie de videos de reflexiones en un minuto. Quiero recordarte que estés pendiente de todas las cosas que hacemos en el ministerio Todoteos. Si quieres estudiar Biblia y Teología en línea, puedes hacerlo en nuestra academia. Los enlaces para todo están en la descripción de este video.